hola chicos chicas como estamos habéis entrado en este canal es el canal de se se llama a ver tengo se se llaman 2 se se llaman 4 y se se llama vamos a ver esto os vais a sentir mucho más jóvenes después de lo que os voy a contar vamos a ver si habéis entrado aquí para si voy a dar algún potingue de belleza os diré chicas que hay un montón de recetas de mascarillas geniales y masajes faciales en mi canal no hoy os voy a hablar de otra cosa muchísimo mejor en vivo en barcelona soy una gallega de pura cepa que se vino muy pequeña a barcelona porque se las trajeron sus santos padres pero por qué por qué esta juventud en mi cara no me pongo filtros no llevo votos ni ácido hidrolónico inyectado ni me gusta editar para que se borren mis arrugas no yo soy directamente lo que soy trabajo un montón yo creo que eso ha hecho que también me estimule y vaya para adelante pero estos días digo dios mío mira esto era un bote a ver sé que me voy de un tema a otro y el que no le gusta de verdad que cierre el vídeo y que se vaya esto es un desinfectante para las manos estoy todo un santo día con esto vale una mascarilla que diréis esto no lo entiendo es una mascarilla de alta protección que es impresionante porque es un solo esto tiene un significado es una carretera de galicia pero es increíble yo tengo que ir todo el puñetero de así aparte de las de bonito que voy por la calle pero cuando tengo que estar que ya se ha ido la gente yo me pongo de esta guisa y aquí estoy sabéis lo que me ha rejuvenecido la mirada veis que mirada tengo yo no necesito es el brillo de mis ojos ah por cierto llevo una camiseta mira a mí me encanta mucho la ropa elegante porque encuentro de que yo voy elegante con cualquier cosa es que soy prepotente es decir que me provoca el que yo esté mucho más joven a no no es porque yo soy una persona que de repente yo me he hecho la cirugía estética o me haya puesto ni votos no no es que sencillamente tengo felicidad en mi corazoncito y se me refleja en mi mirada el hecho de pasar por lo que estamos pasando tener la fuerza de voluntad yo que no soy una mujer yo soy una mujer que no soy fuerte soy sensible pero es que tengo un par de con dos que digo si yo puedo tú puedes entonces hace tan sólo 20 días pensé que yo no iba a poder seguir adelante pero tengo impresionantemente os voy a girar para que veáis cómo se está colocando todo mirada quiero que veáis cómo se está colocando todo mostradores vestidos increíble precioso los vestidos de niñas arriba del todo pero yo tengo que estar en la entrada hay cada vestido esperados que en el escaparate ya os enseñe el otro día pero voy a enseñar también estoy en el lugar de la entrada y tengo ganas de que lo veáis mirad mirad qué cosa más bonita de vestidos demasiado pero también tocó a ver qué veis los de niñas escaparates y volvéis conmigo haber sido capaz de llegar hasta aquí ha hecho que tenga un brillo en mi mirada y sobre todo las buenas noticias de la gente que me toca de lleno mis amigos aunque perdido a personas queridas es inevitable pero no bajar la guardia escuchar esto tenéis que ponerlo sí o sí esto tenéis que usarlo sí o sí yo ahora mismo estoy sentada en mi mesa y ahora estoy muy contenta porque la por la puerta de mi entrada yo recibo a la gente y la recibo sentada me he convertido en una ejecutiva es decir fijaros que no hay mal que por bien no venga hasta ahora yo la gente tenía paso libre por toda esta estancia que es muy grande como podéis ver veis es una estancia impresionante de grande vale pero es que ahora atiendo en la entrada cuando tienes que pasar a probadores pues es otra canción entonces como no voy a estar rejuvenecida después de decirme menuda paliza que me he pegado tengo el suelo de aluminio que se ha quedado mirad mi suelo y este aluminio lo veis que el suelo luzca así me ha costado faena pero estas manos han podido con lo cual yo digo madre yo podré o no podré solamente está en ponerse ropa bonita que te quede como mirad que camiseta en fin por cierto llevo una ropa interior de esta yo soy un poco mirad es que me iba a poner hoy hoy me iba a poner pues una cosa que luciera tirante pero es que me encanta este tipo de de ropa interior que es así como de de tul entonces digo no 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 veamos yo para estar grabando o para ir por la calle yo pues de esto como que no lo llevo entonces pero llevo una ropa interior divina bueno y aparte me encanta el canadillo que mala soy os he venido a traer un vídeo un poquito para divertiros y deciros amigas no podemos bajar la guardia los repuntes están a la vuelta de la esquina así que escuchar desinfectante para las manos limpiar otra cosa que os voy a aconsejar utilizar siempre 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 yo por ejemplo trabajo con telas con lo cual trabajo con telas con niños desinfecto puertas desinfecto todo yo lo que estoy haciendo es echándome líquido desinfectante en las manos me hago así me limpio pero yo lo que tengo además de esto luego me pongo mi crema hidratante porque si no acabaría hecha polvo y entonces yo lo que no voy a hacer es acabar fatal y utilizo la de Nivea que me va de maravilla pero tengo que seguir toqueteando así que cojo un poco de papel y se acabó juventud divino tesoro si os pensáis que la ju... el tren el tren el tren el tren el misino cada día que os escuchéis grabar por cierto me he traído un bote de Barça me diréis te vas de un tema a otro me importa un carajo yo he venido aquí a pasármelo bien y a deciros chicas yo no he podido grabar hasta ahora a partir de ya mañana pasado os diré muchísimas recetas mirad os tengo que hacer porque es que ya tengo un vídeo colgado sobre una espuma limpiadora para la cara casera chicas es una maravilla yo me desmaquillo con una espuma que he hecho yo de una manera facilísima pero quiero haceros mañana el tutorial porque cuando lo veáis yo he ido evolucionando todo por un bote es decir yo me compré un desmaquillante en una ocasión y no me estoy yendo de un tema a otro estoy hablando de lo mismo de la belleza es decir me compré un desmaquillante que me costaba 25 euros y resulta que el dosificador del desmaquillador era una maravilla y yo digo yo no me gasto 25 euros más en un desmaquillante con agua ¡ay! pero es que he inventado el mío propio es una pasada es más hace una espuma que queda como una espuma de afeitar que mañana os haré el tutorial queda como una espuma de afeitar tú te lo echas en la mano antes de incluso ponerte nada en la cara ni agua ni nada te lo pasas y ves como de repente te va cayendo todo el maquillaje yo digo no doy crédito lo patento o no lo patento porque es que además me ha costado el costo es baratísimo entonces este tutorial de la espuma mágica limpiadora porque yo ya había hecho una pero no 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 yo cuando yo no paro pensaros que yo plego de aquí me voy a me voy de mi trabajo a las 9 de la noche pero me da igual yo cuando llego a mi casa tengo ideas en la cabeza digo vamos a ver un desmaquillador que me quede bien que me quite el maquillaje que me limpie los poros y que me sienta bella que le pongo he andado probando el secreto está en el dosificador así que con esta belleza española que yo no me siento guapa yo soy resultona atractiva bueno y tengo un poco de sexapir os he venido a traer un vídeo para divertiros y pensar que el secreto de una buena juventud está en la mirada si tú te sientes alegre tendrás una mirada increíble pero pensar que hay muchísima gente que tiene la mirada apagada porque está pasando por malos momentos y escuchar sobre todo no bajéis la guardia porque si no mal vamos no quiero hacer este vídeo más largo espero que os haya gustado y que hayáis llegado hasta aquí bueno no soy gitana pero un poco de ahí en fin vamos a ver vamos a ver